Es que dieron varias opciones, que puede ser una de todas esas, no tiene que ser toda, porque solo una puede dar punto cuatro, digamos, las transacciones podrían dar punto cuatro, el IVA podría dar punto cuatro, devolviéndose un 1% en los dos decibeles más bajos. También están impuestos a la tasa de lujo y también está lo de la renta global. Entonces hay que escoger por cuál, cuál es la que podría ser socialmente más viable, porque no podemos seguir afectando al costalicense en una época de pandemia. Entonces ver cuál de todos esos ingresos es el que podría tener en el otro sector a nivel social.